MÚSICA 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 RICARDO BROSCO Para CNC televisión, Pavor Roca TV Gracias por estar aquí en la Uniminuto con los profesionales empíricos, por decirlo así y esta oportunidad que le ha llegado a muchos que han estado esperando esa oportunidad que no han podido lograrlo. Cuéntenos sobre ese programa, los ibarreños, los televidentes, cuál es la inversión, cuál es el propósito y bueno, esperamos de que bajar estos más de 100 profesionales que están aquí empíricos puedan lograr tener ese título. Bueno, no son profesionales empíricos, son empíricos que quieren ser profesionales. Eso es importante. Yo creo que es importante ¿por qué? Porque aquí viene persona de vieja data en el ejercicio de la comunicación. Hoy la comunicación ha evolucionado del radio, de la prensa escrita a todo el tema digital. Creo que es una bonita oportunidad para que ustedes se modernicen, para que ustedes se pongan en sintonía con la comunicación y qué tiene que ver a nivel de medios de comunicación modernos. Lo otro tiene que ver también con la formación en la parte científica, en la parte filosófica que es tan importante para poder tener una mayor objetividad en los procesos de comunicación. Pero también es importante porque es un proyecto de vida para cada uno de ustedes, tener su título profesional. Nos contaba en el aula sobre acerca de los procesos, la inversión que ha hecho el esfuerzo, la gobernación del Tolima y en cabeza suya. Cuéntenos a los estudiantes cómo es esa inversión. Bueno, son cerca de 200 millones de pesos cada semestre en la formación de ustedes, de 240 periodistas empíricos, pero también hoy estamos formando cerca de 28.000, 29.000 jóvenes en gratuidad educativa en la Universidad del Tolima y FID y Conservatorio. Cada año nos cuesta, o le cuesta al departamento, 30.000 millones de pesos. Tenemos garantizado hasta 2023. Pero ¿qué estamos haciendo de bueno? Que es revolucionario en Colombia. A través de la política pública que estamos construyendo con la Secretaría y la mayoría de la Asamblea, vamos a garantizar y a dejar amarrado para que el próximo gobierno departamental, gobernador, gobernadora y los próximos que vengan, tengan la obligatoriedad de sostenerse esta gratuidad educativa, que es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes de los sectores más vulnerables puedan tener un título profesional, un proyecto de vida. Bueno, esperamos al gobernador estar ahí en la entrega de ese título. Bueno, yo les dije hoy, como buen papá, vendré cada semestre a mirar, espero cero exerción. Y como buen papá, espero que en el 2022, cuando terminen sus materias, algunos ya tengan su trabajo de grado y yo puedo ver desde la gobernación del departamento financiar una especialización y dejarlos profesionales especializados. Entonces ya depende de ustedes. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.